A finales de 1944, la Unión Soviética preparaba su avance sobre Alemania. El peso de las operaciones recaería sobre tres cuerpos de ejército. Uno avanzaría hacia Berlín y los otros dos le cubrirían los flancos, rodeando y destruyendo las guarniciones de Prusia Oriental. La ofensiva comenzó a mitad de enero con una importante superioridad numérica del bando atacante, que les permitió un avance rápido, siendo capturados 100.000 alemanes en el sur de Varsovia. Tras dos semanas de ofensiva, Possen quedó rodeada, pero el avance en el norte fue frenado frente a Königsberg y Elbing. La distracción de ejércitos para todas estas tropas alemanas cercadas hizo que la tropa que tenía que avanzar hacia Berlín también tuviera que proteger sus flancos y sobreextendieron sus fuerzas. A pesar de ello, el 2 de febrero lograron llegar hasta el río Oder, donde se limitaron a esperar para que se limpiaran los flancos antes de lanzarse sobre la capital del Reich. Ya con avances más lentos, se ensanchó la cuña hacia Berlín, rodeando Breslau y finalmente rompiendo el flanco norte, rodeando a 100.000 hombres en Pomerania y conquistando Danzig. En Hungría, a lo largo de marzo, Alemania intentó una ofensiva en el lago Balatón, que fue detenida y el rápido contraataque soviético se plantó a mitad de abril en Viena. Esta debacle en el frente este forzó a que en el frente occidental los alemanes no tuvieran suficientes hombres y para finales de marzo se cruzó el Rin, siendo rodeadas gran cantidad de divisiones en el Ruhr, además de caer importantes ciudades como Frankfurt. El avance no se detuvo y a mitad de abril ya habían llegado al río Elba, capturando Hannover. Para mitad de abril se habían capturado en la bolsa de Danzig a 200.000 alemanes, por lo que aunque todavía quedaban algunas fuerzas enemigas en la zona, la mayor parte de unidades soviéticas ya se encontraban en el río Oder, que fue cruzado el 16 de abril y ocho días más tarde la capital quedó cercada con la mayoría de las tropas que debían defenderla fuera de la misma. Y mientras que éstas se apañaban para evadir el cerco, la capital cayó tras un asedio de 10 días. En su última operación los soviéticos rodearon a casi 600.000 hombres con la captura de Praga. La resistencia continuó después de haberse firmado la rendición incondicional el 7 de mayo en Berlín, cesando ésta el día 11. Así concluía la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¡Suscríbete al canal!